El partido Bueno, primero dedicarle el partido a todas las chicas que están aquí, de la cantera, y luego a José Antonio Marco, que nos habrá visto por televisión, y mandarle un abrazo muy fuerte. Bueno, no podía ser todo tan bonito y tan fácil como al principio, después de los primeros 20 minutos. Hemos jugado muy buen balón, estos los primeros 20 minutos. Muy buen tempo de juego, excelentes decisiones en ataque. Cada vez que dábamos un extra-pass era una canesta fácil. Estábamos, conseguíamos dominar las situaciones de bloqueos directos en las que ellos utilizaban a sus 5 con los 4 abiertos y dejaban muchos espacios en la zona y nosotros lo conseguimos defender muy bien. Y la verdad es que teníamos todos muy buenas sensaciones. Sabíamos que iban a dar un paso hacia adelante. Para eso es el líder. O sea, no es gratuito que estén primero ahora mismo en liga regular. Han apretado líneas, han empezado a utilizar más el cuerpo en situaciones de salida de indirectos, nos han complicado mucho la recepción de la bola y nos obligaban a jugar demasiado lejos del aro. Y en los últimos dos cuartos hemos sufrido un poquito, quizás un poco de todo, la ansiedad de ver que nos remontaban. No la suficiente clarividencia para leer el partido como lo estábamos haciendo en los dos primeros cuartos y luego el lógico cansancio de la gente que llevaba muchos minutos. Al final ellos han tenido rotaciones en las que sumaban y nosotros nos veíamos obligados a jugar casi los momentos importantes, casi siempre con los mismos jugadores. Y hemos conseguido, yo creo que lo más difícil era. Parecía perder, parecía muy complicado después de 19 arriba, pero también era muy complicado verse abajo en el marcador cuando te remontan esos 19 puntos y volver a meterte en la prórroga. Yo creo que eso ha tenido mucho mérito. Y en los últimos cinco minutos hemos estado más solventes en nuestro juego. Sabíamos dónde queríamos llevar la bola y luego hemos fallado unas cosas tan sumamente solo, cerca del aro en los dos últimos cuartos, que eso les ha permitido meterse en un partido que lo tenían muy complicado, pero estoy muy satisfecho porque es el líder, es la tercera vez que ganamos aunque viene un líder al multiusos y ganamos. Y estoy muy contento y nos da mucha tranquilidad porque repasando la primera vuelta, este partido lo perdimos allí en Oviedo, aunque creo que competimos a buen nivel y veníamos del partido de Lugo y ahora ya somos otro equipo. No tenemos nada que ver con el equipo de la primera vuelta. El protagonismo que está haciendo ahora Guille Corrales le ha hecho quizás llevar sus puntos a un nivel superior. Sí, bueno, Guille es un proceso. Él llegó de jugar en un equipo como Sevilla, donde no tienes responsabilidad, juegas como junior y jugar como junior en ACB y con Aito cerca, es relativamente fácil porque te da mucho protagonismo pero sabe cuándo tiene que meterte porque no tienes el peso todavía del equipo y ha sido un proceso, ha ido creciendo año a año y ahora está a un nivel excelente. Ahora, el siguiente paso que tiene que dar Guille es saber cuándo no puede jugar a esa velocidad con la que juega y tiene que jugar un poquito más sosegado. Cuando dé ese paso, se convertirá en un jugador muy importante en la liga. Ya es muy importante para nosotros, como estáis viendo, el protagonismo que tiene en el equipo. ¿Cómo ha visto el club? Bueno, a él le queda todavía... Es relativamente fácil meterse a entrenar. Él conoce el juego, entonces no le ha costado meterse en la dinámica del equipo, aprenderse los sistemas, pero claro, con la competición es diferente. Necesitará un proceso todavía de adaptación. Tenemos 15 días. Hasta el siguiente partido ya le va a venir fenomenal. Pero yo creo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque nos va a permitir jugar con Zigi y Riauca más al 5. Él es un 4 que tiene más, no puede meter, pero también le tenemos que hacer llegar bolas a situaciones de poste bajo. Todavía no tenemos esos resortes para ver lo hecho en los minutos que ha jugado, pero estoy seguro que nos va a ayudar mucho y nos va a hacer mucho más sólido porque además eso nos va a permitir que es el que juegue 3 más tiempo. ¿Y lo del segundo tiempo, que ha sido más de mérito vuestro o era más mérito obvio? No, yo le doy mucho mérito obvio, pero nosotros también hemos cometido errores. Se nos ha ido un poco el control del juego en un jugado con menos control del que yo esperaba y luego fallando cosas muy fáciles debajo del área. Nos ha faltado... Nosotros tenemos que ser un equipo muy sacrificado atrás, pero muy generoso al antecuando. Nos falta una de las dos cosas de sufrir. La última jugada, ¿estaba hecho perfecto al final con Chalas? Bueno, estaba predeterminado para que saliera. Ellos estaban cambiando los últimos bloquios directos. Yo tenía la duda si iban a jugar la última defensa con Barros, cambiar a Sonseca y para que un bloque directo con Nico cambiasen y él tiene más posibilidad de defender a un escolta jugándolo uno contra uno. Pero no lo han hecho, entonces hemos aprovechado, hemos pintado para que jugase un bloque directo Sandy Marcius con Nico y provocar un cambio defensivo y él que pudiera o verla a continuación o jugar uno contra uno con un grande que eso lo hace bien. Ha habido un momento de despiste porque nos faltó un poquito de timing. Sandy se equivocó en el momento de ir al bloque directo, pero nos dio tiempo a que se producese el cambio y poder jugar el uno contra uno y luego al meter una cadena de muchísimos méritos. ¿Está aquí vosotros? Hombre, todavía no, matemáticamente no. Yo creo que tendremos que esperar a llegar a, creo que puede ser 12 victorias. Nos quedan menos, nos quedan tres. Estamos jugando lo suficientemente bien para conseguir esas tres victorias que nos den la tranquilidad, pero estoy muy tranquilo porque tengo sensaciones de que el equipo responde. Ya no solo dentro, fuera de casa hemos jugado los dos últimos partidos contra Pará y contra Lugo, hemos jugado excelente. O sea que no siempre jugando excelente te permite ganar a un equipo de nuestro nivel. Pero ahora me siento muy cómodo a cada hora de afrontar cualquier partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.